Y somos la necesidad norteña Y nos fuimos mi primo Las palmas arriba de todos los barrios Y que suene la cumbia Las palmas arriba de todos los barrios Las palmas arriba de todos los barrios Y nos fuimos a dar la cumbia Y que suene la cumbia Y que suene la cumbia Y que suene la cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!